Espera, 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 no te vayas, esperad un momento Te estoy diciendo a ti Aunque está con el navegador abierto queriendo quitarlo ahí Voy a quitar esto de una vez, no quiero ver a este tío que no sé de qué va Yo te explico de qué voy Esto es Pops y Miracle World El canal del tío Pops Y al tío Pops le encanta el retro gaming Padre mía, otro canal de retro gaming Voy a quitar la pestaña, aún no la quites, espérate Bueno, va, me espero un momento ¿Qué tienes que ofrecerme que no me ofrezcan los demás? Esto es un canal en el que hablamos de juegos viejos, juegos retro, retro gaming Retro gaming ¿Qué hace distinto al canal del tío Pops? Me fastidó el codo ¿Qué hace distinto al canal del tío Pops? Porque esto es un canal sin guión Aquí no vas a encontrarte la típica chapa de un tío que te está leyendo la Wikipedia En plan de, este juego se creó en el año 1900 Eso a mí me da igual Yo me traje a darte mis impresiones y a decirte lo que me parecen las cosas Como si jugases con tu colega Y luego, lo mismo, igualito ¿Qué te gusta? ¿Me parece perfecto? ¿Te descargas el juego? Casi todos los juegos, por no decirte, todos van a tener enlaces de descarga También pongo tutoriales Me encanta la Raspberry, me encantan las consolas chinas Tengo la RG350 Tengo un montón de tutoriales que puedes verte Así que vas a poder trastearla Vas a poder meterle lo que te dé la gana Más juegos, más emuladores Vas a poder poner el Wiki Vas a poder configurarlo Descargarte más juegos Descargarte lo que te dé la santa gana Porque a mí, lo que me gusta es la emulación No me importa el sistema que sea Eso es el canal del tío Pops Aquí debajo del vídeo te voy a dejar un montón de playlists Así que mirarás porque hay algunas muy chulas y muy interesantes Y la mayoría de ellas con descarga Te lo puedes descargar todo Y con esto ya no te digo nada más Ahora espérate un poquito si quieres Mejor dicho, espérate Y ves el vídeo que tengo preparado Que es el de la introducción del canal Que es una pasada Y si te gusta, pues nada Te suscribes y le das a la campanita ¿Sí o qué? Te suscribes y le das a la campanita